En este proceso, desde el gobierno anunciaron que presentarán un proyecto propio que sea más acotado y donde los retiros paguen impuestos para aquellos que generen mayor renta. Para hablar al respecto, vamos a tomar contacto con la senadora Esquimena Rincón. Muchas gracias, senadora, por estar en contacto con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Priscila. Bueno, ¿cómo toma las palabras del presidente Sebastián Piñera ayer, que fue bastante claro? Pero acudir al Tribunal Constitucional no es una opción, es una obligación. La verdad es que no se entiende la actitud del gobierno frente a un segundo retiro y no haberlo hecho en el primero. Y si el tema es un problema, ¿por qué no pone soluciones encima de la mesa? Aquí el drama es de las familias, de millones de personas que enfrentan incertidumbre y una angustia total. Y por lo tanto, lo que el presidente debiera hacer, a mi juicio, es poner soluciones encima de la mesa. Es dar respuesta a los trabajadores y a los pensionados que están en una situación de absoluta incertidumbre. Y esto es una tónica que se repite en el gobierno. No dar respuestas y solo poner problemas. Y puedo dar varios ejemplos de aquello. Yo, por ejemplo, en el tema de pensiones, hace ya un buen rato le hemos puesto propuestas encima de la mesa para que termine con las tablas de mortalidad que hoy día tenemos o calcula adecuadamente la tasa de interés técnico del retiro programado. Y el gobierno no da respuesta a las soluciones que nosotros ponemos para hombres y mujeres de nuestro país. Claro, senadora, es una de las razones por las cuales este proyecto no avanza. En el fondo, la reforma a las pensiones es una situación que también seguimos en deuda. Y le quiero preguntar también, ¿qué le parece esta intención de amarrar esta reforma previsional a este segundo retiro de 10%? Porque sabemos que también hay conversaciones y se podría llegar también probablemente algún tipo de acuerdo o son cosas que van por carriles separados. Lo hemos dicho todos, lo hemos dicho los que están en las comisiones, tanto de Constitución como de Trabajo y Seguridad Social, los que somos parte de las conversaciones de estos temas porque los conocemos. Son temas distintos. Hoy día tenemos una pandemia, una pandemia que requiere que hombres y mujeres de nuestro país puedan enfrentar el día a día con absoluta tranquilidad. Y, por otro lado, la reforma de pensiones que es necesaria y donde el gobierno ni siquiera apunta a reformar situaciones específicas como la de la actual administración del 10% y el mal cálculo de pensiones para quienes están hoy día recibiendo pensiones en nuestro país. Entonces, el mezclar las cosas, el tratar de instalar una negociación que no existe, al menos en el Parlamento, me parece de una... no sé si desubicación o estar perdido absolutamente en la realidad de las familias de nuestro país. Ahora, muchos parlamentarios insisten en que, claro, esta no es una buena alternativa, pero es la única prácticamente para que las personas puedan recibir esta liquidez y salvar de alguna manera en esta situación tan compleja que estamos viviendo en Chile y en el mundo. Pero una cosa es la ayuda y otra es quién lo financia. Y eso le quiero preguntar porque definitivamente es nuevamente pedirle a la gente que salve esta situación de crisis con sus ahorros, con su dinero. Por eso es importante también que quede muy claro cuál es la responsabilidad que asumen ustedes como parlamentarios al solucionar esta situación en el corto plazo sin tomar alguna medida también para que las personas de alguna forma no vean sus jubilaciones tan afectadas producto de este segundo retiro. Y probablemente también haya un tercer retiro, tampoco se descarta. Mira, más que nuestra responsabilidad aquí, la ciudadanía lo tiene ya a esta altura más que claro. El que maneja los recursos fiscales, el que podría dar respuesta a las familias de nuestro país sin tener que recurrir ellas a sus ahorros, es quien gobierna. El presidente de la República en este caso, Sebastián Piñera. Y él no ha puesto encima de la mesa ninguna solución para el drama que enfrentan las familias en nuestro país. Entonces, la única alternativa a la que nosotros podemos recurrir es a autorizar a las personas a que puedan usar sus ahorros. Eso es dramático, sin lugar a duda. ¿Eso es hipotecar las jubilaciones, senadora? ¿Para ustedes eso es hipotecar las jubilaciones? Eso es, sin lugar a duda, afectar las pensiones. Y por eso, hombres y mujeres que están escuchando el programa en sus casas tienen que tener la claridad de que si usan esta alternativa, están afectando su pensión y la tienen que usar solo si la necesitan. Pero también es importante señalar que el gobierno no solo le ha pedido a los trabajadores que financien su día a día en medio de esta pandemia con las pensiones al no tener alternativas sobre la mesa, sino que también lo ha hecho con el mantener sus empleos a través del seguro de desempleo donde los trabajadores han tenido que recurrir a sus ahorros y les han impuesto a los empleadores, el gobierno, el que ellos tengan que cubrir las cotizaciones de sus trabajadores en esa interrupción de la relación laboral. Lo que para muchos hoy día significa un tremendo endeudamiento y quiero decirlo porque tenemos mañana una movilización a lo largo de todo el país del sector de hotelería, gastronomía, eventos, que no ha tenido ayuda de parte del gobierno en ningún punto y que obviamente enfrentan una situación crítica ellos y sus trabajadores. Sí, es una situación crítica, senadora, pero también ayer, más allá de las palabras del presidente Sebastián Piñera, me quiero referir a lo que dijo el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, porque calificó a los parlamentarios que apoyan el retiro de simplistas, cortoplacistas y populistas, que el parlamentarismo de facto, lo citó textual, que se arrogan, está causando estragos en la economía. Usted recibe esa calificación, me imagino que también le genera algún tipo de reacción, porque la verdad es que él insiste en que se está legislando en el corto plazo sin pensar las consecuencias que vamos a tener más adelante. Yo le diría a Bernardo que sería bueno que nos sentáramos a conversar, porque a lo mejor él no conoce, y desde el desconocimiento hace estas afirmaciones, que el único que puede enfrentar con medidas distintas la situación que viven millones de hombres y mujeres de nuestra patria es el presidente de la República, y que él, en vez de estar haciendo estos ataques que no sirven en nada a la democracia y a la estabilidad del país, debiera poner soluciones encima de la mesa. Y no le he escuchado un planteamiento que entregue soluciones o que abra caminos a alternativas distintas. Entonces, desde la comodidad del hogar de Bernardo, en donde no falta nada, opinar de esta manera, sin ponerse en el lugar de hombres y mujeres que están con un drama, porque pueden perder su vivienda, porque no tienen cómo pagar los estudios de sus hijos, porque no tienen qué comer, ni cómo pagar las cuentas de la luz, el agua, el gas, es fácil opinar. Pero hombres y mujeres en nuestro país hoy día no han tenido desde el gobierno una solución distinta. Senadora, pero definitivamente quienes puedan retirar este segundo 10%, probablemente hay un grupo que no lo necesite. Y por eso le quiero preguntar también si usted está de acuerdo con que aquellas personas que tienen rentas más altas pagan impuestos. Mira, lo hemos conversado en este tiempo con distintos parlamentarios. Y creo que es un tema que obviamente hay que analizar. Desde el punto de vista de la justicia tributaria y para evitar efectos regresivos por el retiro, dado que las contribuciones al fondo se dedujeron en su oportunidad en la base tributable, parece razonable que los segmentos de mayores ingresos paguen impuestos según corresponda. El procedimiento que debiera ocuparse aquí es que la AFP informe con el RUT del que retira, digamos, al servicio de impuestos internos para que se pueda tener en cuenta frente al próximo ejercicio tributario. ¿Por qué? Porque puede darse el caso, ¿no es cierto?, de que una persona de altas rentas retire, pero durante este año no ha tenido ingresos. Entonces, no tendría, ¿no es cierto?, sobre qué base calcularsele un impuesto. Y ahí quedaría exento. Si ha tenido ingresos, sobrepasa, ¿no es cierto?, el nivel de exención tributaria, obviamente debiera pagar. Pero eso es algo que se puede conversar. Pero tratar de meter en la generalidad del caso a todos me parece que no corresponde. Creo que la mayoría de los trabajadores en nuestro país están bajo el umbral de los que están a efectos de impuestos y, por lo tanto, esta es una discusión más bien artificial. Creo que en ningún caso se debiera recomendar la fórmula de retención al retiro, sino que cuando venga el ejercicio tributario del próximo año se vea la base imponible y si no hubo ingresos, obviamente no corresponde pagar. Ahora, senadora, el gobierno dice que va a presentar su propia propuesta, pero muy acotada. Y le quiero preguntar si es que esto, definitivamente que lo han dicho también otros parlamentarios, sé que llega tarde, pero independientemente que llegue tarde, si es que es mejor de lo que se está discutiendo ahora, ¿ustedes lo analizarían o definitivamente ya está descartado y no seguir con esto? Mira, por cierto que si fuera mejor y el gobierno nos sorprendiera, cosa que de verdad dudo, porque no nos ha sorprendido con buenas noticias, más bien con malas, uno nunca puede negarse a discutirlo, pero hasta ahora no hemos visto ninguna propuesta seria del gobierno para ayudar a las familias de nuestro país en ningún ámbito. y eso obviamente es angustiante para los que están escuchando. Senadora, le agradecemos esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, buen día. Buenos días.